El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. ¿Cómo puede ser que una compañía como Día, que hace un año contaba con el respaldo casi mayoritario de los analistas, esté ahora en la cuerda floja? La respuesta está en un plan de negocio que se ha ido deteriorando poco a poco y en unos responsables que no han sido capaces de atajar ese deterioro. La fortaleza de Día estaba en que vendía más barato que el resto, pero luego el resto empezó a vender también barato y además a vender mejor, porque si algo caracteriza a Día es que sus tiendas flaquean en experiencia de compra, es decir, no son un lugar especialmente agradable para pasar el rato. Así que ahora los responsables de la compañía y presumiblemente también de esta situación, Ricardo Currás y Amando Sánchez Falcón, están fuera. Sánchez Falcón decía hace un año a Bolsamanía respecto a las epiternas posiciones cortas en Día que no eran un tema al que prestaran demasiada atención, pues ahora esos cortos están frotando las manos con todos los beneficios que han conseguido gracias al desplome en la compañía. ¿Y qué le espera a Día? ¿Cuál es su futuro? El mercado prevé ahora que se lance una OPA, aunque este es el menor de los problemas de la compañía. Lo primero es que sea capaz de enderezar su estrategia y su modelo de negocio y saber quién va a hacerlo, porque da la sensación de que en Día falta un gestor, aunque Friedman esté controlando ya de forma efectiva la compañía. Mientras tanto, sería bueno que Día se alejara de especulaciones, de movimientos chicharriles en bolsa, de rumores amazónicos y de todo ese ruido que lo único que hace es restarle seriedad.